¡Hey que tal amigos cómo están? espero que estén muy bien chicos. bienvenidos a otro vídeo claro que sí bueno ya que me ha tardado mucho en traer este tipo de contenido pero pues sí soy sois por loco si yo digo que es porque su sí 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 pero bueno empezamos con este videito así que nice book estás listón nene para que me y todo nenes hablaremos de una mujer muy preciosa y estamos hablando de ángela pues de quien más pichinves está en el título bueno pues empecemos puedo contar que la historia de ángela empieza hace más de 100.000 años es decir antes de que llegar al yusubil a la tierra yo digo que sí fue creada por la unión de almas de mujeres sacrificadas por los misteriosos de urgozi sepa la madre que es eso del tal mezcla nació ángela una ser cuya vida está dedicada a cazar demonios a lo largo de ancho del universo o sea que pues cuídate pinche Hugo porque pues tú estás bien bestia y pues pareces casi demonio es una de las guerreras más feroces y efectivas que existen excepto claro por el future facts porque yo digo que sí punto que diga que no porque pues siempre se muere la ángela corta una lanza llena de fuego de god o sea adiós si no me entendiste francés y sin culto la cual incluso puede dañar el mismísimo débil o sea pues el día ángela encontró un joven health found es decir un como demonio en entrenamiento en la tierra fue llamado al simons el cual peleó contra ella y este este men le ganó a duras penas en esa parte ángela perdió su lanza en ese combate lo cual pues dejó que cayera en desgracia y ante la burocracia celestial y bueno y que le quitaron el permiso de cazar demonios lo cual es considerado un crimen y que se paga con la muerte después de esto ángela de escapó del cielo más o mejor el licio con ayuda del spawn pero pues quedó aún así y limpia la ángela y luego el spawn se peleó con un buen que le decían el mamón y no no es broma si le decían que el segundo era decir el infierno la que la encuentra su lanza le ayuda al spam contra el mamón ángela está ahí en combate el spa una finalizar y pues lleva el de bueno el cadáver de ángela al cielo en donde la recibieron como un pozo de grito y una coja güey creo que sí a un huevo huevo y luego quién sabe qué chingos pasó se fue la ángela para los marvels en donde es hija de odin hermana del thor y loki ángela se volvió a muerde en una pelea entre asgar y haven luego el tron devastó todo y ángel se fue transportada al universo 6 y 6 y pues así anda reinando el fin muchas historias locas me cae pero bueno pasamos con sus poderes y habilidades de esta superwoman para empezar tiene fuerza sobrehumana obviamente porque pues es como una hermana de thor tiene durabilidad sobrehumana es decir que resiste y chido en 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 el delicioso tiene resistencia sobrehumana tiene un factor de curación puede volar y es más está en armas para que se eduquen perros algo curioso mientras estaba investigando sobre ángela es que pertenecía a una compañía de cómics que se llamaba imagen comics o algo así más o menos en donde apareció por primera vez en la serie de spawn pero y después marvel pues creo que la compró y perteneció ya desde ahí a amar el cómics entonces de ahí pasó a ser como que la hija de odin perdida y pues ahorita pues está bien andar arrendando gel o sea digamos donde donde reinaba gila o no no entendí muy bien esa parte pero más o menos algo así por eso el traje de future fight es donde está como con un fuego más o menos y pues ya yo digo que ya fin no 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 ¡Suscríbete!